¿Dónde están los ayudantes? Hoy nomás, no andojen. Los obreros que contamos con un carrito usado, gastamos la mitad de nuestro salario en multas y otra mitad en moches de tránsito. Desacendamientos públicos en lavaderos y engrasados de Reynosa, Tamaulipas. Secretario General, tranquilos, don Ortega. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.